Bueno, a ver si te va bien, vamos a ir a la puta madre de grabar, ¡vámonos! 1, 2, 3, 4 Mis amigos del fracaso te saludan O si alguna vez tuviste alguna duda No me pidas que sea yo que lo resuelva Y no tú me pidas que yo era el problema Me vendrá pidiendo claro alto al pueblo Cuando vengas a buscarme al aeropuerto Si tienes miedo de que pueda humillarte No noses que yo sé cuál es tu parte Cuando engañaras a un tío como yo Puedo volar por encima del dolor Acrobate a este corazón Difícil de este tío estar Si no hay amor para la que quieres volar Ahora entiendo por qué nunca sobrevuelas El espacio en que un día habitamos Así creo que llegarás a comprender Y por qué nunca sobrevuelas Y por qué nunca he llegado a aquel dolor No engañarás a un tío como yo No engañarás a un tío como yo Puedo volar por encima del dolor No hagas de corazón No es un tío que aquí lo va Si no hay amor para la que quieres volar La suerte que has tenido en tu vida Cuando vayas a volar sin paracaídas Ten en cuenta que solo quiero desearte Que te estrelles con tu ego en cualquier parte Suena y agarras a un tío como yo Puedo volar por encima del dolor A todo gracias de corazón Difícil de este tío estar Si no hay amor para la que quieres volar Para la que quieres volar Para la que quieres Si no hay amor para la que quieres volar Para la que quieres volar Para la que quieres volar